De las 10 a correr, cayó la bandera, la simbólica bandera cuadros, la histórica bandera cuadros para que comience a rodar entonces la ilusión de estos pedalistas rumbo al segundo gran examen en esta 72ª edición, pero que lentamente va a ir lentamente a Rocha. Tres equipos, Rocha tiene en carrera, este, el verde, el blanco, pero vienen visitas, Gustavo, golpearon la puerta y apareció entonces, apareció, mirá, una reposición, van a parar y se provoca un toque de un coche neutral con un ciclista que no fue para los pedales. ¿Quién se atreve a decirle viejo al Tano? ¿Eh? Viejos son los trapos. Importante, una caída, atención, caída, quedan enganchados, un competidor de progreso que sigue y el más afectado es Fabián del trencito naranja y negro. Así trabaja el Dátaro. Esa escalera, los cinco trabajando tranquilamente, él viajando cómodo. Mire qué paisaje es. Este es el pelotón entrando en ruta nueve. Y ahora se toman menos precauciones que en la 60, como que se liberaron, se sacaron la mochila. Observen la postura. Va cómodo, una posición, no esperando el pelotón principal. Que salió a lo loco, a lo trasante, salió con tres hombres. Ah, pobre camioneta, cómo debe estar. Toda abollada, debe estar como un loco moviéndose. La penúltima, perdón. La última vendría casi que a continuación. Y si usted lo ve a simple vista, diría que el que trepa mejor tendría que ser el competidor de Florianópolis. Por la izquierda quedaba la subida. Flor, aquí comienza el sufrimiento. Ahora te quiero ver. Agua, Lola, que se quema el rancho. Y acá van trepando. A bailar se ha dicho. Se queda Marquitos Cachés. Aquí va Víctor Memoli. Se acercan de atrás lentamente. El dataró y todo el pelotón. Ellos mantienen la ilusión. ¿Cuánto tiempo más la sostendrán? Ahí vienen, muchachos. Falta que se den la mano. Aquí es práctica. Está demorando. Apretar justamente la rueda. El compañero está pronto para empujarlo. Y ahí lo empuja. Es difícil esta distancia. Con las zapatillas que tienen la traba abajo. Ahí está. Pero rápido. Si nacís para martillo, decíelo, te caen los clavos, dicen, ¿no? Ahora, fíjese cómo está el equipo. Habitualmente un equipo, cuando le pasa esto a gran velocidad, tiene tiempo de hablarse. ¿Qué te pasa? Ahí lo quiere llevar. Es Cristian Egidio, el que está hablando con William Chiarello. ¿Qué le estará diciendo, eh? Pero ya lo metieron, eh. Hablando, hablando, hablando. Ahí está, mirá. Sé lo que quieras. Ahí tenés. Mirá vos, ahí está. Esa bronca. Agustín Silveira sigue de largo. Gerardo Prioli también. Bien, pero quedan entre los dos allí. Pero en eso. Y ahora empezó otra carrera en los últimos kilómetros. Lionel Flores de Progreso. Fernando Méndez del Amanecer. Pensamos, no, mirá que yo trabajo para mí, yo tengo mi club, sí, todos tienen su club. Está bien, pero trabajan para la... Bueno, ataca, 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 con toda la fuerza, hasta que prácticamente se va fundiendo. Y mirá los cascos azules. Mirá Cerro Largo, cómo se prepara por ahí también, para dar casa. De hecho, a esta altura de la competencia no iban a dejar fugar a nadie, porque había equipos que ya querían ganar esta etapa. Había sprinter que querían ganar la etapa, visto que ya el pelotón había hecho toda la faena, ya habían agarrado a todos, los premios estaban decididos, y ahora nos íbamos de cabeza. Correr ciertos riesgos también, Adriana, ¿no? Uno puede estar descansando y en un momento de repente se corta y perdiste. Pero en este momento, por ejemplo, Mariano descansó esta etapa. Y empezaba a mostrarse. Vamos camino a la definición. Y antes de la definición, esto, esto lo vieron en vivo hoy, aquí en BTV, en directo lo vieron. La caída de Arturo Velázquez, el competidor de... Ruta 9, curva a la izquierda, para allá, para allá, curva a la izquierda. Ataca Chile. La venida Luis Alberto Herrera. El cantero en el centro, las indicaciones de últimos 100 metros, y se acaba y gana una posición chamorro. El argentino que defiende los colores del Fumbic fue el ganador en un sprint alucinante. Precioso.